¡Hola! Acabamos de llegar a Tonala y vinimos a comprar cosas para la casa. ¡Alan, di hola! ¡Di hola! Vamos viendo todo este pasillo. Miren, ya llegamos a comer y pedimos unas pellizcadas o pescadillas. Y pedí un agua de horchata y Max pidió un agua... Ah, no. Yo pedí un agua de ciruela y Max una de horchata de fresa. Y aquí anda Alan de rebelde que no quiere comer. ¡Eh! 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 ¡Ah! Yo empecé a dejarme las cosas que compramos llegando a la casa de Sanado. Le compramos ese tren y estaba la menina nomás. Como que venía arrastrando así... ¡Hola! ¡Hola! ¿Te gustó tu tren? Llegando les vamos a enseñar qué fue lo que estuvimos comprando Andamos bien atorados en el tráfico porque hoy juegan las chivas y estamos cerca del Acron Así es que ¿Qué creen? Ya por fin salimos después de una hora Ya vamos llegando a la casa Hello, acabamos de llegar a la casa Miren, ahí les voy a dar un adelanto de lo que estuvimos comprando Ahorita me voy a poner rapidísimo a hacer de comer y me voy a poner a limpiar la casa porque nos fuimos temprano y dejamos todo el reguero entonces comemos, recogemos y les voy a mostrar todo lo que estuvimos comprando porque así fueron varias cosillas y les voy a decir cuánto me gasto en total Entonces ahorita nos vemos Bye Y vean, ya estuvo quedando los taquitos dorados porque me quedó pollo rostizado de ayer así es que aproveché a hacer unos taquitos y pues ya nos vamos a poner a comer Ahorita nos vemos ¡Suscríbete! 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 Espero que me puedan escuchar Como les decía ya acabamos de comer ahora sí ya empiezo a bajar todo para enseñárselo aquí tenemos mi primera adquisición me gustan mucho las plantas colgantes aquí la puse de mientras pero pues me voy a ir ahí y les voy a empezar a mostrar lo que se compró para empezar tenemos esta decoración está chiquita y esta probablemente la voy a poner en una repisita es en color negro no tengo un tripié por eso no sé dónde sostener el celular así que solo espero que se pueda apreciar cada cosa miren es este está con el tamaño de mi mano y que creen son también como veladoras bueno velas y son tres piezas es esta otra y esta otra esta es la más grande entonces son estas tres y adivinen cuánto me costó dejen en los comentarios a ver si la tengo y ahorita les estaré dejando el costo miren la verdad es que se ven bien bonitas y ahorita bueno creo que en un próximo video van a ver cómo las voy a estar acomodando porque ahorita tenemos cosas que hacer y no me va a dar el tiempo para acomodar entonces seguimos con la siguiente cosita la siguiente cosa es el palo de Brasil me costó bueno también comenten cuánto creen que me costó este lo voy a pasar una macetita no sé si qué pan una que tengo así es que igual para la próxima semana también voy a tonarla y probablemente ya le consiga pues una plantita a esta plantita se me maltrató mucho la verdad estaba todo súper bonito así y pues como con el trayecto pues se fue como como que se dañó demasiado pero está muy bonito y vamos a estar viendo a ver dónde lo ponemos y qué creen una de mis cosas favoritas que compré y la verdad se me hicieron bien económicos aquí se le marcó unos deditos bueno lo voy a tener que limpiar es un elefantito miren se ve muy bonito y este también lo voy a estar poniendo en repisitas miren es uno este es otro es más grandecito miren miren qué bonito elefante no los puedes agarrar mi amor no son para jugar ok se pueden quebrar no mi amor no mi amor no son para jugar mi amor es el elefante como es el elefante como es el elefante miren si se estuvo dañando poquito como que con con la traída si se dañaron pero quiero que vean este es el más grande vienen los los tres juntos y adivinen cuánto me costaron los tres elefantes por 120 pesos mexicanos como vean la verdad es que para mí fue una ganga el elefante el elefante me apreció wow esto fue lo lo siguiente que se estuvo comprando esto si venía por individual así es que lo voy a estar abriendo para mostrar a Max dice que no le gustan los gatos pero fue quien escogió estos cuadritos miren que bonitos la verdad es que si están bastante grandes así es el canto ve muy bonita la decoración y se estuvo comprando uno este es otro los ojitos del gatito a ver qué bonitos se ven este es otro que también lo estuve escogiendo Max les digo que dice que no le gustan los gatos pero ahí anda ahí anda y este es el tercero miren qué les parece cuánto creen que nos salieron cada uno de los cuadritos miren esta brasecita la madera así está por atrás está hondo esto o sea como que si tiene así como 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 que está metido pero pues a mí se me hizo bien bonito y lo mejor de todo es que fue bastante económico cada cuadro nos costó 100 pesos imagínense cuánto nos ahorramos de dinero la siguiente adquisición ahorita no tenemos buros de hecho también ya este pues se supone que ya tenemos dónde comprarlos pero pues la verdad se nos complicó mucho y no pudimos ir así es que pues otro día vamos a ir por ellos pero pues que ya tenemos las lámparas estas van a ser para el cuarto son estas dos ya les iba a decir creo que está una más grande que la otra pero no como que si están iguales y vienen con esta basecita de maderita y esto se pone como ay no sé cómo se pone ah creo que ya sé creo que no sé es que creo que se atoran el foco y como no tiene como que no tiene cómo atorarse pero pues quedaría así la lamparita y pues vienen con su socket con su cable y todo y pues la verdad se me hizo muy muy bonito y miren les abro nada más esta acá está la otra son estas dos pero nomás les voy a abrir una nada más para que vean cómo es cómo es es que se ve y adivinen cuánto nos estuvieron costando pues nada más y nada menos que las dos las dos lámparas por 550 pesos mexicanos imagínense qué bonita qué bonita se va a ver ya me vi con mi cuarto con mis lámparas sí ay no me gustaron demasiado son muy bonitas pero eso no lo es todo aún hay más y es nada más y nada menos que están pesaditos no los no los estuve cargando pero miren es como un color beige miren es jarroncito floridito está pues más o menos grandecito y la verdad está bien bonito yo encontro los bueno los vimos en una fila y marcel que me dijo ay mira están muy bonitos y no sé qué y pues y este es el otro también igual son por tamaños este es el mediano y miren están muy bonitos y el tercero sería este este es el más grandote miren qué bonito se ve y ahí va la pregunta ¿cuánto creen que nos salieron los tres? cha 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 no salieron nada más y nada menos que los tres jarroncitos por cien pesos mexicanos imagínense ustedes tienen botas yo andaba que quería comprar todo pero como es la primera vez que vamos pues no sabíamos como que íbamos a encontrar o que iba a ver si realmente estaban bien los precios o muchas cosas así la verdad la idea no era traerlos pues mucho una que otra cosita para la casa pero pues es por eso que no me traje así como demasiado pero igual siento que sí compré pues muchito ¿no? y pues aproveché la vuelta porque pues les platico que también vamos a poner como un negocio de cosas de cosas de allá las vamos a traer acá donde vivo entonces fue por eso que íbamos a ver como proveedores y todas esas cosas y pues ya aprovechando pues yo me traje para decorar pero pero es más que nada por eso no me urgía como traerme todo porque la verdad es que vamos a estar yendo más seguido por lo mismo que les digo del negocio que queremos hacer pero pero bueno cambiando un poco del tema yo sé que ustedes se van a preguntar ¿y qué vas a poner en esos jarrones? pues miren aquí les tengo la respuesta aquí está lo que quiero poner en los jarroncitos se me hizo pues muy bonito la verdad quiero tener pues como saben mi casa tiene tonos grises tiene tonos blancos tiene poquitos tonos azules pero pues esos ya se los quitamos entonces como que ya me había aburrido mucho ya quería como como plantitas como verdecito y todo eso entonces dije yo le quiero poner como un cafecito como colores maderita y así entonces es por eso que estoy cambiando así como mucho la decoración como combinando el gris con esos tonos y pues miren básicamente esto fue lo que estuve comprando para los jarrones aquí miren ay eso está muy grande para esto miren aquí se ve rarito porque son cinco piezas son cinco piezas están amarradas con tím y cuánto creen que costaron estas cinco piezas me costaron cien pesos mexicanos déjenme recorto por aquí miren están delgaditas pero se ven bien bonitas me gustaron muchas miren estas otras son cinco son cinco de estas así que las voy a tratar de combinar esta también la voy a poner una pero está bastante larga así es que esta la voy a estar cortando se me hace bonita siento que es muy muy pinteres y ay esta suelta demasiado pelusa vean suelta demasiado pelusa ahí vamos a andar todos creo que es por pues también por el trayecto y todo se ha de ver este ay miren esta no la quiero sacar hasta que tenga porque también siento que como tiene bolitas siento que se van a salir todas esta la voy a sacar así ya siempre ya que pongo los floreros pero miren así está así es como se ve entonces es como básicamente como doradito con cafecito con blanquito la combinación así es que también estuvo muy bonita y voy a traer otra cosita se me olvidó decirles el precio de esto esto me salió en 60 pesos este ramillito bueno aunque se pueden como que separar las las plantitas bueno ya no la voy a levantar pero la que salieron pelucitas esa me costó 35 pesos y como les dije que le quiero dar como otro toque a mi sala como como cafecita con con grisecito pues estuve comprando estos cojincitos este no me agradó tanto que tuviera esto la verdad pero pues dije bueno igual está bien está muy a gusto me gustó la verdad me gustó entonces esto fue la única que compré así y esta me estuvo costando 120 pesos la verdad está bien económica y miren es como beige algo así esa fue una esta es otra es como terciopelo bueno creo que todas son terciopelo y en verdad que comodidad que agusticidad y también está como color beige los compré así porque trato de combinarlo con la concha de mi cama porque el cuarto de donde estamos durmiendo este ese si le dimos como que otro cambio si lo remodelamos si le cambiamos el color y entonces el cuarto de atrás si tiene tonos café tiene tono como naranjita y todo eso entonces miren compramos este que le da así como un toquecito como que siento que combina no sé así como que en mi mente yo siento que si se ve bien al rato quiero que me juegue chueco mi mente y queda horrible todo pero miren también está este el pelo también está muy a gusto y estas ay no les dije el precio estas me estuvieron costando nada más y nada menos que 90 pesos cada una la verdad es bien barato y esto si me emocioné que compré varios este es como grisecito porque pues tampoco quería así como que se perdiera así 100% el gris pues como que quería así como que combinarlo es como un gris cafezoso no sé cómo explicarles como que se ve gris pero como que como es satín se ve como como dorado ay no sé cómo explicarles pero miren siento que si combinan bien siento yo no sé ustedes qué opinan si creen que estoy loca díganme no me aguito y miren también este es grisecito pero son diferentes este es como más más cafezoso les digo y este si es gris gris espero que lo puedan como distinguir en la cámara pero se me hicieron bien cómodos en verdad están demasiado cómodos y ya por último para terminar ahora sí ah no les dije cuánto costó esa planta costó sí mi amor esa planta estuvo costando nada más y nada menos que 100 pesitos y como que nadie se la quería llevar y me dijo la señora así como de no sí ya llévatela en 100 pesos y yo bueno está bien hubieran visto el show que fue para para traérmela está bien pesada es buenísima ay yo diciéndole que ya es lo último no es lo último aún no creo que si nos emocionamos y eso que no que ni casi ni vamos a comprar nada menos mal déjenme les traigo la otra cosa que estamos comprando miren lo siguiente que estuve comprando es esto de por aquí si no saben qué les voy a estar dejando unas ideas de cómo va decorado con esto y les voy a mostrar las uñas como es que se ve es que siento que el signo no se ve una fila completa y pues no siento que no es famosa pero a ver déjenme acomodo esto para que se pueda apreciar más solo que no sé si la grande voy a ayuda miren ayuda ay déjenme acomodo mis ideas porque la verdad es que no sé cuál cuál va igual pero bueno a ver ya lo que quito les voy a mostrar porque tienen dos tamaños viene esta y viene esta es para poner dos plantitas pero no sé cómo vaya no sé si vaya así o vaya así ay no sé déjenme acomodar a ver cuál es lo que cabe miren ya como que ya la acomodo ya vi es tan chiquita va aquí y la grande va hasta arriba no es que aquí quedó como medio medio raro no sé si es así vaya no creo que se vaya es que aquí como que se enraba como que no sé a ver ahí va de nuevo si miren ya ahora sí ahora sí ya está acomodada ya no está toda enroscada ya así se ve y ahora la parte de arriba también va a ser otra arriba creo no sé por qué me da la impresión que si la chiquita va arriba y la grande va abajo no sé es que siento que es demasiado poco para la y es que mira no me acuerdo cómo va no me acuerdo si está abajo o arriba abajo porque está muy corto si va si va va de nuevo intento número cuatro esta entró más más fácil si 100% esta va arriba y la grande va bajita así es como se ve y acá vamos a poner la grande ahora sí a ver uy es que me da miedo que se caiga miren queda así uy y queda así y esto colgando la verdad se me hace bien bonita no sé todavía dónde la voy a colgar quiero que esté en mi lugar para que pueda lucir mucho y pues ahorita les voy a dar un acomodo pero como les dije bueno les dije que era lo último pero no es lo último pero ya bueno no es lo último todavía espérate este esto 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 no me podía faltar porque esto es para hacer las tortillitas y desde cuando ya quería uno pero pues la verdad es que se me olvidó comprar y pues ya dije bueno ya estamos aquí no la llevamos oye creo que no le estoy dando presión la que acaban de ver que estaba un enredo me bufie esa costó 250 pesos y ya incluía como la macetita también se me hizo muy económica y pues creo que fue lo único que se me pasó a decir desprecio esto me costó 160 pesos la verdad esta no la cotice en otro lado así es que no sé si me costó barata si está caro no sé pero pues eso fue lo que costó y pues lo que costara pues lo iba a comprar porque ya se falta y pues ahora sí les prometo que es lo último ustedes dirán ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿pa' ¿qué es esto? pues ahorita les muestro no sé dónde dejó el cuchillo oh seguramente lo vamos a ver a ver a ver a ver a ver si no eso es el pes no vienen así y miren no sé cómo se perla sin que se perla ahí ya vi estas son nada más y nada menos que bases para maceta esta es la más chiquita y luego está está esta es la mediana y esta es la más grande y ahorita y ahorita les voy a igual yo sé que no como que grabe tan chido que se pueda ver completamente pero igual ahorita les voy a mostrar cómo se ven ya todas juntas para que vean la diferencia y venían con tres de estas las tres son del mismo tamaño por eso les voy a enseñar igual ahorita que les enseñe las tres puntas ya van a ver todas sin el papel her una hija muñe 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 Jesús muñe no なん ين ail Listo Miren Es así Para la maceta Y la verdad es que si está bastante pesada Pero como les digo Las tres son iguales Son como de barro No sé Pero la verdad es que no sé que maceta poner Porque Está bastante profundo Y si Bueno para las latas que compré Pues no creo que ninguna quepa aquí Tengo que comprar las más grandes Para que sean más bonitas Y ahorita les voy a estar enseñando Como esto ya se ve completamente Miren que bonita se ve A mi me encantaron Están como les dije Como de escalerita Y estas Tuvieron un costo de 550 Por las tres Con sus bases La verdad Pues no sé que opinen ustedes A mi se me hizo un precio Bastante accesible Las tres de estas Son de un tamaño Como les digo Como les digo Pues voy a tener que conseguir Una planta Específica Para mí Y pues la verdad Me encantaron Junto con todo lo demás Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Mucho Ya ando Bien cansada De tanta bridera De cosas Pero pues Ahorita me voy a poner A limpiar Y voy a darles Un acomodo También les voy a estar grabando Pero por lo pronto Este video ya queda hasta aquí Si quieres seguir Viendo más sobre La decoración O como va a quedar Pues te invito A suscribirte al canal Que le des like Me ayudarías demasiado Ya que voy empezando Así es que Espero Que te haya gustado Este video Que te quedes aquí viendo Gracias por tu tiempo Y nos vemos En un próximo video Bye Se me olvidó Enseñarles Esta plantita No, no, no No ¡Gracias!